Mira la caña, mira, 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 mira cómo está la caña, ojalá que lo saco esto, ojalá tío, ojalá es increíble hecho, cuando escuchas así, ves corriendo porque la tiene enganchada ya. ¡Gracias! 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 ¡De repente tío! ¡Pah! ¡Gracias! 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 Madre mía, qué pirajos picados, tío. Increíble, ¿eh? Mira, mira cómo está la caña, mira, 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 mira. Mira, mira cómo está la caña. Ojalá que lo saco esto, ojalá tío. Ojalá es increíble, eso parece una raya o algún pisco más grande, porque madre mía, de repente... A ver que se le pilla a alguien que me llora, tío. No hay nadie, tío, no hay nadie. Wow. A ver, se lo aprieta un poco. Porque, ¿qué pasa? No tengo un hielo, tengo ese de 26. Y el pisco que acabo de dar, es un grande, es imposible lo saco, porque lo que pasa, tiene que relajarlo. Tiene que echarlo con él, a ver, se lo puedo sacar. Porque eso es increíble, increíble. Madre mía, me duele hasta la espalda de tanto terar, tío. Llevando más de media hora peleando con él, más de media hora. Es increíble, tío. Porque yo no sabía que me iba a tocar esto, no lo sabía. Porque si no le pongo otra máquina, fíjate, fue la máquina una mierda. La caña, el hielo tampoco, no son grandes, porque está buscando una dorada de un kilo, porque de repente me toca uno, tío. Por la sardina. Lo voy a dejar relajar un poco, porque llevándole, echando con él, más de media hora, tío. Hasta yo me he cansado yo. Increíble, tío. Increíble, de verdad. No hay nadie, tío. No hay nadie. Carreste, porque tenía la otra máquina. La otra máquina la tengo por ahí. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. ¡Wow!